Vamos a hacer la entrega de un premio, el premio se llama la lupa escéptica y bueno, no sé si sabéis que este tipo de eventos escépticos en el PAP, además, se consideran, o la gente lo considera ciertamente, endogámico. Yo os he dicho que no me dejáis tardar de esto, pero que apuestos, evidentemente, no sé, tú vas a ver lo que te interesa, yo nunca he ido a un partido de fútbol, me he encontrado gente allí y dijo, no, no me gusta el fútbol. ¿Sabes? El fútbol es endogámico, o sea, va a ver lo que te gusta, la fórmula no es endogámica, la vez que uno me están diciendo que uno está delicioso por ahí. Así que, en un alarde de hacer una demostración de endogámica total, hemos decidido a ARP, sería el programa de pensamiento crítico, que es la asociación que monta estos escépticos en el PAP, ha decidido dar el premio Lupa Escéptica, es un premio que será a socios de la asociación, por su labor en la difusión de pensamiento crítico y demás. Entonces, hemos decidido dándolo a nosotros mismos, con especial mención a Ricardo, que es nuestro, no es de ARP, pero es el Cámara, es el que graba siempre estos eventos, y bueno, el premio va para la organización de los escépticos en el PAP, con especial mención al canal de YouTube de Ricardo, por la labor que hace. Bien, ahora, ya solo para aclarar, no es que no lo hayamos dado nosotros mismos realmente, sino que uno de los órganos que tiene ARP, que es el órgano que se encarga de decidir este premio, es el que decidió que se nos diera a nosotros. Claro, si no es que no lo tiramos nosotros ahí, tiramos Chema, Borja y yo votando, ¡PAMI, PAMI! No, para mí no fue así, exactamente. El premio es la Lupa Escéptica, es una Lupa más bien escéptica. Así que, por favor, Borja, Chema, Luillo, no sé si hay que armar por aquí, no pueden animar a la organización, o sea, YouTube es para acá, y Ricardo, y os paso la lupa, es que vosotros lo que decidís. Un aplauso y un aplauso para ellos. Un aplauso, por favor, por él. Y... ¿Queréis decir algo? Sí, que el ministro de Colombia está siendo impreso, ¿no? Y así nos contáis programas del gobierno, que somos importantes. Borja, ¿cómo voy a decir? Por el premio recibido. No, gracias por venir. Así que, bueno, no me olvido nada más, le paso a Borja para que presente a nuestra ponente y empezamos. Hola. ¿Está altísimo el micrófono o solo me lo partí a miles de ahí? Sí, sí. Pues, por favor, encargado y sonido. Sí, sigo hablando. Hola. ¿Ahora suena mejor? ¿Ahora está excesivamente bajito o está bien? No, está bien. A ver. ¿Está bien seguro? Sí. Vale. ¿Los bajan o más? No. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Ya lo ha dicho Ismael, es el último escéptimo de la temporada. Volveremos en septiembre, octubre o ya se verá. No me lo echáis de menos, aunque ahora penséis que hemos tenido muchos este año. Yo creo que ha sido una temporada conjonuda. Ha venido Randy, aunque ya no pudiera verle. Se ha mostrado un montón, ha habido un montón de temas muy buenos. No os voy a enrollar. Bueno, tenemos a, bueno, una ponente, que es Paciencia Fernández de Lis, fue directora, bueno, perdón, directora, no, redactor jefe de la sección de Ciencias del Público. Una sección muy querida entre los escépticos, porque era la única que hacía una lucha activa y beligerante contra las pseudociencias, cosa que creemos que es lo que tiene que hacer, precisamente, el periodismo. Cuando una cosa estrola y una mierda, denunciarlo. Así que, bueno, pues de hecho le dimos un premio, sí, joder, le dimos un premio desde TRP por su trabajo, vamos a ella y a toda la sección. Ahora van a sacar una web dentro de poco, que se llama Materias, también dedicada al periodismo científico de calidad. Y hoy viene a hablarnos de pseudociencias y cómo se cuelan en los medios de comunicación. Así que, un aplauso para Patricia y adelante. Gracias. 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 La definición de escepticismo que da la RAE, que siempre es un clásico con empezar a hablar de algo. La primera definición me parece que es muy clara de lo que es el trabajo del periodista, ¿no? Dice que es desconfianza o duda de la verdad o eficacia de algo. Eso es lo que es el escepticismo y eso es lo que es la base del trabajo del periodista. Es decir, es decir, por eso cuando estuve por aquí recogiendo el premio Joslaji, quien hizo muchísima ilusión, yo hablaba de que en el fondo el escepticismo en un periodista no es que sea una cosa de la que hay que premiar. Es que es parte del trabajo, parte del día a día. Es decir, pues nosotros tenemos que estar siempre dudando y siempre dudando de la verdad o de la eficacia de algo, ¿no? ¿Qué es lo que hacíamos en público antes de fallecer? Público, no sé muy bien por qué, muchas veces me preguntan, ¿por qué público era tan combativo con la pseudociencia? Pues no lo sé, probablemente porque nosotros los que estábamos ahí lo éramos, ¿no? Empezando con el fundador Nacho Escolar y luego siguiendo con los reactores de ciencia y luego pues algunos de los colaboradores ilustres, muchos de ellos están por aquí, como Chema o Lucas. Nosotros por alguna razón nos convertimos desde el principio, teníamos muy claro que teníamos que luchar contra la pseudociencia, de que el hecho de que existiera una sección de ciencia era importante no solo por el hecho de que existiera esa sección o por la capacidad para divulgar ciencia, sino también para luchar contra la pseudociencia, ¿no? Y al final cuando empezamos a hacerlo, simplemente porque creíamos en ello y nos gustaba, se convirtió en una de las sellas de identidad de las instituciones de público y entonces ya lo convertimos en una de nuestras fortalezas, ¿no? La lucha contra las pseudociencias. Por ejemplo, por dar algunos ejemplos que traigo por aquí, doble clic, ¿verdad? Que no soy yo muy de marca. Esto es... La he traído, primero, porque fue una de las primeras cosas, yo creo que hicimos... O sea, el público fue el primero que habló de las power balance. Fue Chema. ¿Veis? Y además con foto de la infanta Elena de regalo, que esto, bueno, un periódico como público, pues tenía plus. Y fue una doble página. Yo os he traído capturas porque muchas de las cosas no las tengo en papel, las tengo en sí, pero muchas, ¿no? Y la verdad es que fue una de las primeras cosas que hicimos y fue complicado, porque realmente recuerdo estar discutiendo de esto en la reunión con la dirección del periódico. Me decían, oye, pero es que una doble página... Entonces, bueno, la sección de público, si la tenéis en la cabeza, pues en una doble página de apertura y luego tres o cuatro páginas detrás, ¿no? De temas a cinco columnas, a cuatro y tal, dependiendo de la importancia. Y me decían, oye, ¿esto? ¿pero esto de verdad lo usa tanta gente? Además, ¿pero esto es tan importante? ¿Es a último? Claro, recuerdo un alto cargo del periódico, ¿no? Que me preguntaban eso. Bueno, ¿qué más da, no? Si la gente quiere llevar pulseras y que no funciona para nada, y la gente quiere creer, pues que crean, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Yo recuerdo, eso es eso, la discusión que no solo, evidentemente, tenía que ver con las dos urbanas, ¿no? O sea, lo que yo empezaba a transmitir es que no se trabajan como periodistas, evidentemente, no es... Es decir, que no da igual. Es decir, luego, evidentemente, es por lo menos informar a la gente de que esto es un timo, de que esto que están gastándose, 20, 30 euros, no recuerdo, por ahí costaba, ¿no? 20, 30 euros en la crucerita, 40, 50. 50 euros en la crucerita de plástico con un holograma. Esto es lo que brutalmente se llama un timo. Y los periódicos, o la voz del periodista, perdón, los periodistas, es descubrir timos y denunciarlos. Es decir, una de las definiciones clásicas del periodismo es tratar de contar algo que el día anterior no se sabía, ¿no? Pues antes de que Chema escribiera sobre esto, en España nadie había contado esto, que esto era un timo. Mucha gente lo sabía, mucha gente lo discutía, pero nadie lo había escrito, ¿no? Entonces, por eso me decía, es importante decir a la gente que una pulserita de plástico, bueno, si la quieren llevar, es que vamos a informarles de que es un timo. Y luego ya, evidentemente, está en su libertad ser timados. Pero creo que es importante mostrarles un timo, ¿no? De la cobola, uy, perdón, de la cobola, de la Power Balance escribimos como unas 20 veces, 20 veces es literal, ¿eh? Bueno, no he hecho el cálculo de 20, 25 veces entre 2010 y 2011 hasta que conseguimos que el Ministerio de Sanidad hiciera una nota diciendo que era un timo. Finalmente lo conseguimos, tardamos dos años, ¿eh? Y probablemente fue porque entró al país. Entonces, no, no voy a ocultaros que público, público un montón de información, que no ha dicho eso nada hasta que entró al país por los motivos. Y entonces ya fue un tema de debate nacional, ¿no? Pero bueno, queda la historia de público y de CHEMA, que nosotros fuimos los primeros, que eso siempre tiene su gracia. Detrás de la Power Balance... Ah, bueno, esto es una cosa que quería enseñaros, por cierto, que tenía el doctor de la Power Balance, buscando todas las noticias, ¿cómo subo? Aquí, ya. Buscando todas las informaciones, ¿qué tienen que ver con la Power Balance? Yo creo que fue la última, o de las últimas, cuando ellos hicieron una nota en buscar, diciendo que, bueno, que me han engañado, que no tenía ningún estudio y tal. O sea, si os fijáis en el anuncio que hay arriba, probablemente no lo veis. Si yo no llevo, pero pone a adelgazar con Lipo 13. En mi vida, desde estos setos, nunca ha sido más fácil. Solo 45 euros. Eh... Estos son los anuncios que hacemos Google. Esto pasa constantemente en todos los medios de comunicación, cuando se habla... O sea, Google va de esto, ¿no? Es decir, también, cuando hablas de una de cinco personas muertas en una batera, te aparecen colombianos de lujo y cosas de estas, ¿no? O sea, la publicidad contextual de Google es un horror. Es un espanto. Pero ya cuando hablas de segurociencia y tienes este tipo de cosas, es decir, artículos de segurociencia, haciendo dinero con segurociencia, esto, evidentemente, es un horror. Y es muy complicado de controlar, porque nosotros lo intentábamos hacer, y cada vez que veíamos estas cosas, avisábamos a la gente, a los técnicos de la web, se retiraba el anuncio, avisas a Google, en fin. Pero es complicadísimo, porque el arco se te cuela ahí, y no hay manera de eso, de luchar contra las pseudociencias de la información para que luego te aparezca un anuncio hablando del Lipo 13, que ignoro qué es, sinceramente. Eh... Más cosas. La ecobola. Esto también, esto fue una exclusiva nuestra, además, que es una nota de sanidad sobre la famosa ecobola, que también te suponía que era... O sea, esta noticia, que ya os digo que fue exclusiva... Eh... Esto es iberamerica.net, que es un sitio donde, bueno, donde puedes ver las menciones que ha tenido una determinada noticia en las redes sociales. Y esta, si os fijáis, bueno, son 184, la que tenía hasta la semana pasada, que es cuando hice la captura. Y se pone abajo en cuántas veces se ha sido mencionado. La primera es el 5 de febrero de 2011, y la última es el 6 de abril de 2012. Es decir, lo que tiene, yo creo, que de bonito, bueno, lo interesante también del trabajo que hacemos a veces los periodistas, que es muy... muy... desagrecido para muchas cosas, es que estas noticias siguen funcionando por ahí. Es decir, probablemente esto es porque es alguien, esto es lo que se pone todo esencial, es lo que se pone todo esencial. Hay alguien que en su momento, pues, compró la ecobola, o que la sigue comprando, que tiene un amigo que tiene una ecobola, y entonces, oye, fulánito, menadito, mira, es que, joder, has visto que... yo te he pensado que la mamá también es ropa. Pero es que hemos entendido que les funciona, claro. En fin. O sea, al final es una información que tiene mucho que ver con la vida de la vida de la gente, ¿no? Pues eso. Todo el mundo conoce a alguien que lleva una ecoborbanas, todo el mundo conoce a alguien que se compró una ecobola, todo el mundo conoce a alguien que se creen los horóscopos, y de ahí voy a hablar de uno de los grandes éxitos de la historia del público, que es una cosa bastante alucinante, eso es esto. Ofico y las mentiras del crónico. Esto es una cosa que fue muy especial, porque, bueno, fuimos a recoger el premio Prisma de Divulgación de Ciencias de la Casa de Ciencias de Coluña, que nos dieron, la verdad, un poco de los premios más prestigios de divulgación de la ciencia, nos lo dieron cuando teníamos solo tres años de vida, y la verdad es que estamos muy orgullosos. Y estuvimos en el planetario, y nos hicieron una especie de visita privada, y nos contaron la historia de Ofico que yo, la verdad es que desconocía. Muchos de nosotros desconocíamos. Del signo zodiacal que demuestra, bueno, que realmente... Es curioso porque, claro, no es una noticia, ¿no? Esto es una cosa que es todo lo contrario a lo que se define como una noticia. Es una cosa que lleva siendo así desde hace 3.000 años, ¿no? Y aún así, esta historia que nosotros, yo la planteé en el periodo de, bueno, vamos a contar esto, evidentemente nadie lo sabía, ¿no? Como, ah, que yo no soy Ofico. Entonces, por todo el mundo entusiasmado, porque entonces yo que soy, y entonces tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Y entonces resulta que cambia completamente mi concepción de la vida, ¿no? Porque no soy sanitario, sino que soy libro. O sea, no me ha igual. No, hicimos un gráfico, que aquí no se ve, porque no he traído de otra página, sino yo, hicimos un gráfico gigantesco, que toda la gente queda, bueno, evidentemente hablando con astrofísicos y tal, y demostrando la estupidez del horoscope, ¿no? Ofico fue el tema más leído en la historia público durante muchísimo tiempo. Y es, fue la noticia más leída, esto es de diciembre, porque, bueno, sacamos cuando en teoría Fico estaba en susprendedor. Y la sacamos en diciembre, y fue la, creo que la noticia número 6 más leída del año. Es decir, con solo un mes de lecturas, ¿no? Digamos, compitiendo en la igualdad de condiciones con las de enero. Y lo cual indica hasta qué punto, pues eso, desconocemos lo que tiene que ver con la realidad de las seduciencias, ¿no? En las menciones en Twitter, bueno, esto está borrado, evidentemente solo hay una, porque es bastante viejo, pero como veis, sigue habiendo, o sea, hay menciones desde el 30 de diciembre de 2010, que salió, hasta el 3 de mayo de 2012. Y de vez en cuando, de vez en cuando, resucita el tema. Aparece por ahí en las redes sociales, sobre todo en América Latina, hay alguien que lo resucita, una web que lo copia pega, no sé. Pero es un tema que, ya os digo, Fico es uno de los grandes éxitos para mi frustración, es decir, de la historia de la sección de Ciencias de Público. Tenemos muchos más ejemplos de pseudociencia, o sea, bueno, de denuncia de la pseudociencia. Estas creo que están bien, si no me equivoco. La pseudociencia en el campo está creo que es de Chema también. Chema tiene una, como veis, una previnencia, no es porque no se enchufe. Estos son los cursos que hacen las universidades españolas, los cursos audiocientíficos de las universidades españolas, que también luego tuvo mucha política. No es reiki existió. Efectivamente. Si es existió, ya es otra cosa. ¿Qué más? Y luego, bueno, hacíamos también muchas historias de este tipo. Por ejemplo, en determinados aniversarios, esto es el aniversario de la Luna, pues desmontábamos los lunares, ¿no? Y de una forma medianamente atractiva. Hay otro, creo, de Darwin, pero no lo veo. Bueno, da igual. Hacíamos muchos reportajes de este tipo. Y luego estaba la neopatía. 354 comentarios. De neopatía hicimos un porrón de historias. Muchísimas. 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 Y la verdad es que teníamos un montón de problemas. Bueno, os vuelvo a señalar lo que os decía antes, ¿eh? Homeopatía, no practico nada por allá. Esta práctica aún no me va, papá. 5 médicos están en línea. Pregunta y doctor, ¿la su respuesta? Ya. En fin. No tengo palabras. La homeopatía me lleva a hablar de otra cosa. Os decía antes que, en teoría, la definición del escéptico de la RAE es la desconfianza, la duda ante la eficacia de algo. Nosotros, en el tema de la homeopatía, nos empezamos... Hay cosas que son obvias, ¿no? O parecen obvias, horóscopos. Bueno, una cosa que nos he contado, que es importante también, es que nosotros no teníamos horóscopos, ¿no? Desde el principio pensamos que, bueno, era ni siquiera para... Muchos periódicos dicen, bueno, no tenemos una sección de agenda, ¿no? Nosotros, desde el principio, era una sección sin horóscopos, ¿no? Nosotros, en la ciencia, no las hemos hecho. En la astronomía, no las hemos hecho. Pero hay cosas que, bueno, que no se debaten, ¿no? Lo vivo y tal, los hombres divertidos, entretenidos, tal... La homeopatía. Siempre hay alguien a quien le ha funcionado. Y en las relaciones de los periódicos, también. La relación ha creído. Pero también. Entonces, bueno, cuando empezamos a publicar artículos de homeopatía, pues, no, no... No, no... Los jefes, pues, estaban más o menos, bueno, algunos interesados, otros no, tal... Y más o menos nos dejaron hacer. Con el tema del tema hubo cierta polémica en lo de la universidad ¿Y los cursos pseudocientíficos? No sé si lo recuerdas. De la de un turno. Porque uno de los redactores de público, lo hablaba por ahí, no sé si está... Bueno, no sé. Lo estaba contando en la reunión, ¿no? Las reuniones de los periódicos. Pues, bueno, tú llegas y dices, oye, pues, yo tengo un tema hoy, solo en la Universidad, no sé qué. Vendes, ¿no? O sea, le hice a leer los temas. Y entonces, él dijo, bueno, pues, hay un tema sobre cursos pseudocientíficos en la universidad. La jefa, que entonces estaba de turno, dijo, pero entonces, como por ejemplo, que, pues, eso, pues, la estrategia, vale, vale, tal... Eh, pues, o me baqué. Ah, no, no. Pero es que la mea baquía funciona. Eh, no. Es que no hay ningún estudio que lo demuestra. No, es que sueltas el rollo. No, pero es que funciona, porque voy a tener un primo, y tal, que no sé qué, que no sé qué fue, y tal, y le funcionaba. Es decir, que os vengo, pues, sabéis. Pero, claro, la cuestión es que, bueno, no, no, a mucha gente que le funciona, también, poner flores a... Bélitas en la universidad. Le funciona. A mi madre le funciona. Siempre dice, y cuando pierde algo, va, le pone una bala santa y me lo encuentra. Le funciona. Y ya le funciona. Pero, evidentemente, ni la ciencia se pasa. Lo que le funciona a mi madre, ni el periodismo debería funcionar así. Pero lo más triste es que funciona así. En las relaciones de los creyentos funciona así. O sea, como la mediopatía resulta que me funciona a mí. Es decir, la astrología sí. ¿Por qué? Porque sí. Está claro de... Dale, hablar con los muertos también. Esto está claro que es una historia. Pero, ojo. Cuando ya estás a hablar de la neopatía. Eh... Como os decía, nos dejaron tranquilos bastante, bastante tiempo. Eh... Bueno, no se había visto, pero el artículo ese, que es de Aser Naciogrado, es un colaborador, de Aser Naciogrado. Tenían 354 comentarios, como os podéis enajerar la gran mayoría, diciendo, no funciona, no tal, 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 tal. Eh... Esto fue cuando... Esto fue más allá. Porque, claro. Cuando hablas de la... Pues eso, de dudar de la eficacia y tal, desde el punto de vista de la opinión, es más o menos claro, ¿no? Si tú le... Luego le vas al director de periódico, a esa jefa a la que no funcionaba, y le dices, mira, no, por esto, por esto, por esto, en 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 esto. Más o menos se quedan convencidos, ¿no? La opinión es un terreno muchísimo más reservado. Y los periódicos están llenos de opinión. Y esto es muchísimo más complicado. Porque, efectivamente, opiniones hay... Todo el mundo tiene una con dos. Y, entonces, ahí está todo lo justo. Si todo el mundo puede opinar, lo que hay en la opinión. Este es un dominio público, que es lo que el público era el artículo principal. Es decir, es la tercera ADC, o no sé, ¿no? El artículo que, realmente, era lo más importante del día en la sección de opinión. Y es lo que... Los periódicos, normalmente, tienen mucho cuidado en estos artículos, porque es lo que define, digamos, la definitoria del periódico. Es decir, un periódico como público nunca se hubiera publicado un dominio público, pues, a favor de... No sé, ¿no? Contra el aborto, o a favor de la monarquía. No sé por deciros un ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de que hubiera un artículo que nos propuso la gente de ART, que se llamaba El timo de la homeopatía, titulado así por un periódico, fue, yo creo en mi modesta opinión, un hito en la prensa española y un problema para nosotros. Apojonante. Fue muy complicado. Es decir, no muy complicado, primero... Bueno... Estas son las cosas que, de vez en cuando, en los periódicos, pasan también, ¿no? Que, como... Estos datos de ciencias... Estamos hartos de publicar artículos de política y artículos de economía, tal. Entonces, cuando, en los de ciencias, mandamos cosas de vez en cuando, ¿no? Entonces, pues, normalmente le mandas una cosa a la sección de opinión sobre cambio climático, tal. Esto todo el mundo está de acuerdo, que está mal, los niños tienen que vivir, tal. Y, tal. Ahí la gente es importante, tal. Todo esto es importantísimo. Pero, claro. Cuando, en los de ciencias, un artículo se llama el timo de la homeopatía y aquí... ¡Hostia! A ver... Afortunadamente, en ese momento, el director de opinión del público no consideraba, no tenía un primo al que le funcionaba. O sea, que en ese momento le coló. Pero, ¿qué pasa? Que ese día, cuando ya estaba, digamos, maquetado a las 9 de la noche o algo así, creo que estaba... Yo no sé con quién estaba hablando, si con Luillo o contigo, porja, o con alguien. O sea, de, oye, que tal, haciendo cambios, no recuerdo. Porque vosotros traéis camino a la ronda. Bueno, no sé, ¿no? Bueno, está más o menos todo claro y tal. Y, de repente, un redactor muy ilustre de público, el que no dice nada de quién es sin una cerveza. O sea, que ya lo podéis indicar, si queréis. Muy, pero muy, muy ilustre de público. Bueno, primero miró el director de opinión y dijo, oye, pero esto... Ostras, ¿estamos seguros? Que joder, que tal. Y dije, pero, joder. Si hace un rato que decís el plan que viene. Y, oye, los argumentos... Y el artículo está perfectamente argumentado. A pesar de ser un artículo opinión, tiene un montón de información. Sí, 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 no, pero es que tal. Entonces, me vino directamente un redactor diciendo que esto era una vergüenza, que esto no podía salir. Porque, ¿por qué eso? Porque había mucha gente que consideraba que funcionaba, entre ellos a él, y a él había funcionado perfectamente, era mi abatía. Y que eso no era periodismo, porque en periodismo siempre hay que darle... ¡Nooooooo! ¡Vamos! En fin, eh... Bueno, eh... Luego, luego hablamos dos más cálidos. No, pero realmente también sería para discutir, yo estoy en periodista económica, por lo que no lo sepáis, muchos años, y sería para discutir también el escepticismo en otros ámbitos del periodismo, ¿no? Particularmente en el periodismo económico, y recordar todos esos artículos de los periodistas económicos hablan de la solvencia y de la solida de la banca española, y tal, eso sería para discutirlo también. Pero bueno, hablando de lo nuestro, pues bueno, fue realmente muy complicado, porque de hecho, este redactor lo que dijo es que, bueno, que él iba a pedir, por su cuenta, un artículo defendiendo la meopatía, porque bueno, consideraba que era perfectamente... Si nosotros dábamos un artículo en contra de la meopatía, como era una cosa opinable, él le iba a recomendar un artículo, se publicara un artículo a favor de la meopatía. Pues si se pudiera estar a favor o en contra, o sea, de poner velitas a la vez, es algo que es lo que tratamos de hacer. Al final lo conseguimos frenar, pero realmente fue especialmente complicado este tema, porque como os digo, las opiniones son libres, y es muy muy complicado frenar a alguien que, bueno, pues eso, que piensa que a él le ha funcionado, o que a su madre o que a su primo le ha funcionado, y entonces, pues bueno, ahí el periodismo tiene poco que voy a decir, ¿no? ¿Cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos todos los días? Por explicar un poco cómo funciona, para los que no sois periodistas, cómo funciona esto y por qué pasan estas cosas, ¿no? Primero, evidentemente, las presiones de tiempo y de espacio. Al final estamos hablando de, en el caso de un periódico, de como muchísimo, una ventana de 24 horas en que se publica un número y en que se publica el siguiente. Normalmente los periódicos cierran su primera edición 9-10 de la noche. Muchas veces trabajas aproximadamente con cierto tiempo y con una flexibilidad de que a lo mejor unos 3 días a 4 días para hacer los temas, ¿no? Esto, por desgracia, va cambiando a peor. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos gente en las redacciones y esos tiempos se mantienen, esas presiones se mantienen. Se mantienen y van a peor. Porque, claro, el espacio que hay que reinar normalmente es el mismo o más, porque muchas veces la publicidad se reduce, por lo cual significa que hay cada vez menos gente en las redacciones con tiempo suficiente para hacer las historias y contrastarlas y no contrastarlas y no contrastarlas, y no contrastarlas, después escribirlas y editarlas, lo cual significa que, evidentemente, la calidad de la información es dependiente por una cuestión simplemente matemática. Un ejemplo de esto, lo comentaba antes con Borja y con Ismael, un ejemplo de esto es que una tendencia que siempre en las páginas de internet de muchos periódicos es terrible, es que entran, o sea, muchos de ellos están sufriendo la falta de redactores especializados, porque además, evidentemente, los redactores que son despedidos son los que más cuestan, que son los especializados y los más experimentados, pues se sustituyen con vicarios o directamente no se sustituyen, pues se sustituyen por feeds automáticos de las oficinas de agencia, en este caso, de la agencia Roeders, que era este caso. La agencia Roeders se hizo un teletipo, la agencia Roeders, conocida por todo el mundo, hizo un teletipo de un estudio de una universidad holandesa diciendo que el wifi dañaba a los autores. Entonces, era un estudio que creo que estaba hecho con 20 árboles, que habían sido sometidos a una tortura de tres meses, que nos habían puesto un router wifi al lado y habían sido espantosamente torturados, no, bueno, el tamaño de agostrar vehículos, no había revisión de un par, estaba lleno de errores, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que era la típica investigación, para empezar, ya dices, bueno, investigadores holandeses y ya aparece la cuestión. No es lo mismo que investigadores riojanos que ya es un paso para la credibilidad del estudio. Y luego, pues, bueno, está muy bien porque es una cosa que, desmayado, discutirás subociencia, yo creo que sí subociencia, Porque, es decir, bueno, la tecnología es mala, las ondas nos dañan y además los árboles, ¿no? Los pobres árboles que ya sufren lo suficiente con contaminación y encima metemos ondas y, ¿no? Entonces, este artículo se publicó en prácticamente todos los medios, ¿eh? Nosotros hicimos una, yo, bueno, no lo recuerdo porque yo volví de comer y de repente me había el Twitter de Público Ciencia un montón de menciones de que, oye, ¿qué mierda es esta? Y yo no sabía cómo era hasta que me accedé de que, eso, había un fito automóptico, estaba formado por Reuters y era un teotipo que había pasado sin ningún fito, había publicado en la web de Público sin que nadie lo leyera, sin que nadie lo leyera, sin que no lo leyera. Y ahí estaba publicado para los 5 millones de personas que la han estudiado. Y, y bueno, lo que estos hicimos fue, lo despublicamos automáticamente, pedimos disculpas en Twitter y en Facebook, o sea, decimos que, bueno, no cumplía los estandes de, de, de periódico, pero esto, eh, con muchos otros sitios, luego lo que hicieron fue rectificar, tal, en este, en este caso, no me acuerdo cuál es esta web, pero me ha hecho mucha gracia porque luego, esto, claro, es una captura o la cinta en los internet, pero debajo hay un link que pone, hay otros que opinan lo contrario, entonces un enlace a, a migi.com que hizo una entrada muy buena, explicando por qué era una mierda de su, de repente, joder, o sea, en vez de, también, si consideras que la opinión contraria era realmente la buena, lo que tu labor como periodista es darle la vuelta a la noticia, no decir, no, es que es los que piensan lo contrario, entonces ahora nos ponemos el enlace a lo que realmente está bien, pero, pero bueno, el pequeñito, para que no, se nos quedan las visitas de la noticia, ¿cuál es el truco? ¿Tengo que estar dando de esto para que no sabrá inglés? ¿qué pasa? se nota que el que está enterrado porque nos entendemos de lo que va a pasar con España, bueno, yo le doy de aquí un entorno a ellos que no nos lo que es. Como os decía, bueno, las posiciones del tiempo y del espacio, muchas veces además el espacio es obvio, tenemos cuatro o cinco palabras para titular, un subtítulo muy corto, hay veces que son dos o tres párrafos y los que tenemos que contar las historias y muchas veces los científicos se cabrean, posiblemente muchas veces con razón, porque ellos lo que quieren ver es una réplica de su paper en el periódico, no, ellos no quieren ver una noticia, quieren ver su paper publicado. Entonces es muy complicado explicarles a veces, esto siempre discutimos con los científicos que colaboran con nosotros, es muy complicado explicarle a un científico que el paper es un paper que está muy grande, es un artículo científico que no está pensado para ser, digamos, transmitido, y nuestro trabajo no es calcar el paper y publicarlo tal cual, es el paper, tratar de entenderlo, preguntarle, repreguntarle en el caso de que tengamos más dudas, contrastarlo, contrastarlo en público, en la gran mayoría de las veces siempre hablamos con otro investigador que no está implicado en esa investigación, tratamos de contrastarlo una y otra vez, y cuando lo tenemos suficientemente contrastado, publicarlo, esto sería el ideal, lo que pasa es que muchas veces por desgaste a los retos concretos no sucede así. Más problemas o más retos, la formación, yo tengo la suerte de haber contado en público con los mejores periodistas de ciencia de España y andan por ahí bebiendo cerveza como por eso y charlando, claro, y con el mono. La verdad es que, lo digo, la cual, la gente que hacía la sección de público de ciencia son los mejores, no, 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 y lo que pasa es que muchas veces los periodistas que terminan haciendo ciencia en los periódicos son rebotados o el que pasaba por ahí o el último becario que resulta que le gustaba mucho el internet y entonces, pues oye, pues hace tú esto en estos planetas o tal. Esto pasa en todas las redacciones. Afortunadamente, luego hay gente, pues eso, como Wolfa, que llega a ABC y, bueno, seguro que nos va a dar grandes alegrías cuando empiece a publicar, pero realmente lo que pasa es eso, que como en las redacciones ya no hay periodistas especializados en ciencia porque son muy caros, cuesta mucho formarles, cuesta muchísimo y luego cuesta mucho también tenerles dedicados a esto que os decía, a llamar, a rellamar, a contrastar, a leer el abstract del paper, a leer el paper, a volver a leer el paper, a hablar con otro tío, a que tenga las fuentes suficientemente, a que él esté suficientemente formado y tenga las fuentes suficientemente controladas para poder llamar un día a las 8 de la tarde a un científico y poder contrastar la información, ¿no? Todo esto, al final, es muy caro para una redacción y al final la redacción del periódico o de la tele o de la radio ya ni en su cuento, a lo que le interesa es tener a, bueno, a hombres orquesta que sean capaces de ir a la rueda de prensa de Windows, no enterarse tampoco mucho, no hace falta, es coger las declaraciones y ya está, volver corriendo, hacer la pieza de los planetas, luego hacer el Dinamarca, Holanda, no sé qué, que está ahora también y luego lo de Rolanda Ross y luego tal, una estrella de Belén Estero, ¿no? Es posible en la menor cantidad de tiempo y lo más rápido posible, eso es lo que se está buscando ahora mismo en las relaciones de los medios de comunicación y ese es el drama en el que estamos en nuestro. Más presiones, los científicos. Los científicos son los que hacen estas cosas muchos de ellos, quiero decir, hay veces que yo vengo a estas cosas de ser picos en el pub y me callo y tal, entiendo muchas de las quejas de los que vienen a quejarse sobre nosotros y sobre lo que hacemos los medios, pero esto es lo que hacen muchos de ellos, no todos, pero muchos hacen esto, es decir, esto salió de una universidad y salió de un gabinete de prensa de una universidad que consideró que esto lo va a petar como lo petó, sabe que los medios están como están y entonces se aprovechan, entonces muchos científicos buscan esto también, buscan el kickback. Muchos de ellos también cuando les llamas, yo comentaba antes también con ellos un gran ejemplo de cómo creo que debe funcionar la sección de ciencia en un periódico, bueno, pues sí, en nuestro caso, es decir, para mí el valor de la sección de ciencia es de público, no solo que tuviéramos seis páginas diarias, hablando de ciencia, de antropología o de astrofísica, sí, haces de tu duda, la pregunta sale. la gran ventaja para mí es que cuando había algo pues como eso, como la central nuclear que está ahí al otro lado del planeta o con un avión que se cae, lo primero, la garantía de que eso se iba a hacer de otra manera era que había cinco, seis, siete periodistas que hacían ese tipo de información o que sabían hacer ese tipo de información y a quién llamaban, y muchas veces el gran problema es que los directores de los periódicos, lo digo ya en las telers que estamos hablando de piezas de un minuto o un minuto y medio, lo que buscan son respuestas rápidas a preguntas muy complejas, es decir, lo que quieren es titular, normalmente yo llegaba a la reunión y decía, bueno, de todos los expertos ¿qué dicen? ¿el Fucosino a estallar o no? No, no lo sabemos, no, no, porque es que no tenemos y nada más es que el mundo dice y luego el otro tal y luego yo visto en un blog, ya, pero es que nosotros o sea, no sabemos, o sea, es que encuentran el tío que te dé la respuesta, claro, es que si encontramos el tío que te da la respuesta y que eso, normalmente busca lo que busca el tío porque los hay, los hay muchos y esos días salieron un montón y algunos siguen por ahí en Twitter por criticarnos, de esos científicos de los que dicen no va a pasar nada o los que dicen sí, esa central nuclear va a estallar, es facilísimo encontrarlos y hay muchos, hay que decir que los científicos también, supongo que habrá muchos por aquí, tenéis que hacer cierta también estado de o porcripción, no sé cómo llamarlo, de examen de conciencia de la búsqueda también del click fácil o del titular fácil para el periodista y nosotros lo que respondíamos, lo que tratábamos de responder es que bueno, vamos a hacer una pieza, vamos a hacer piezas bien hechas, solventes y tal, pero normalmente, muy posiblemente los científicos lo que darán son más preguntas a las preguntas porque si el científico es bueno no va a dar una respuesta a un problema complejo probablemente se preguntará muchas otras cosas lo cual da pie a una pieza periodística normalmente muy buena, ojonuda, pero no va a dar pie a un titular, dará pie a un titular a lo mejor con interrogaciones que es el horror del periodismo, o sea, es la cosa que hay que desechar siempre, pero bueno, los científicos muchas veces es eso, también buscan ese click o ese titular fácil en lo que evidentemente nos explicamos, luego está la labor de los ambientes de prensa que muchos de ellos también, hay gente muy buena en los ambientes de prensa que también busca ese click fácil y producen este tipo de informes, nosotros además en público teníamos otro problema, yo creo, que era la cosa política o activista y me explico, esto probablemente no pasa en la derecha o no pasa tanto en la derecha, pero nosotros éramos un periódico de izquierdas y muy significado y además, sin complejos, un periódico que dependía desde el punto de vista editorial todo tipo de posiciones políticas relacionadas con la izquierda. Esto a nosotros en la sección de ciencia nos provocó muchos problemas porque además éramos una sección de ciencia y medio ambiente. Esto significa muchas cosas que evidentemente cuando hablas como os decía de los linces o del cambio climático, tal, pues a veces se suscitaba el interés o la simpatía tanto desde el punto de vista político como de los activistas ecologistas como los científicos. Digamos que estaban casi todo el mundo alineados en la misma posición. No pasaba cuando hablábamos de dos cosas en particular, que era la energía nuclear y los transferentes. En estos dos temas los activistas son activistas que lo que hace o lo que busca es un fin y no se para en los medios para llegar a ese fin. Y entonces además es lógico y respetable si tú quieres acabar con la energía nuclear vas a decir cualquier tipo de cosa con tal de acabar con la energía nuclear. Y creo es muy complicado cuando nosotros hacíamos temas de energía nuclear poner en el mismo campo que esto es una de las grandes palaces del periodismo tratar de dar voz a todo el mundo. Es que hay que dar voz a todo el mundo. Es que a lo mejor hay gente que no tiene que tener voz. Esto también viene es parte de la discusión esto también es parte de la contaminación del lenguaje periodístico de la televisión. Es esta cosa típica de salir a la calle a preguntar ¿qué piensa usted del rescate de...? Y luego preguntas a Luis Octiveros y a Luis de Vindos y a no sé quién y a la señora que va con el carro a comprar. A lo mejor la señora que va con el campo de la compra lo tiene por copinar o tiene que opinar en otro plano pero si la señora que va con el carro no tiene ni idea de lo que está pasando con ninguno de nosotros. Los alemanes de mí que han tenido las tampoco. Pero... Es la primera parte del problema. Pero el problema es... Bueno, esto vamos a dar voz a... Bueno, que esto pasa mucho y pasa muchísimo y os digo, ¿no? Porque hablábamos de cualquier cosa en la era pre-fukushima también la era pre-fukushima todavía se complica se complica mucho. Hablamos de la pre-fukushima ahora, ¿temos sobre energía nuclear? ¿Hablamos con científicos? No, 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 no. Pero no. ¿Qué opinan los ecologistas? Bueno, los ecologistas opinan que mal. O sea, todo lo que falen, ¿no? Perdón. Opinan que... Pues eso, ¿por qué no? Opinan lo que sea. Pero es que no vamos a preguntar a los ecologistas porque evidentemente ya sabemos qué es lo que van a opinar. Esto es un debate técnico, ¿no? Tratábamos de llevar el debate al nivel que es un cuadro. Y yo creo que es una cosa que se me ha olvidado de hablar a mí, pero bueno, sobre todo se lo puede decir donde está. Y una cosa muy interesante en Fukushima que fue en los debates, se montó un montón de debates esos días, ¿no? Pues entre ¿cuánto bien? ¿Cuánto bien? ¿Cuánto bien? Y los científicos decían que no querían ver el tipo de ecologistas, como es lógico. Y nosotros lo que hicimos fue a los cuatro o cinco días montar un debate pronuclear y otro antinuclear. Uno de ellos es Manuel Ozanoreva, que era parte de nuestro staff, digamos, era columnista en público y es catedrático de física nuclear en la Osea de Sevilla, todavía es pronuclear. De hecho, escribió un libro llamado Nucleares, ¿por qué no? Y de izquierdas. Esto es una cosa que la gente nos criticó que lo señalábamos desde su título, ¿no? Estos dos tíos son de izquierdas, pero realmente, o sea, quiero decir que es acojonante tener que decir este tío es pronuclear y es de izquierdas, Pero realmente la mente de Fukushima que es pronuclear es de izquierdas. Y luego, otro físico antinuclear de izquierdas también que es Paco Castejón de Colomistas en Cuba. Y se montó un debate que yo creo que de verdad que es fabuloso, o sea, está en internet para quien le interese, debemos de tener todavía la grabación por ahí, de hecho, de todo el debate porque fue, desde el punto de vista de hecho, estuvimos, no solo nosotros, sino cuatro o cinco personas del staff, del periódico, o sea, era para verlos, realmente, porque se me montó un debate técnico, o sea, las ventajas y las desventajas, técnicas de la policía nuclear sin ideología detrás, quitándole toda la pátina ideológica que realmente me parece que tuvo mucho valor, y eso es algo que nosotros hicimos y que no vi en ningún otro periódico y que yo creo que eso, ya digo, fue un parco de diferencia. No quiero olvidarme mucho más, me gustaría que preguntarais y que me tirárais en cosas o lo que sea que queráis hacer, simplemente, muchas veces la gente dice, bueno, ¿cómo se puede hacer? ¿cómo se puede hacer evitar la pseudociencia o cómo podéis tratar de esquivar los documentos pseudocientíficos o hacer información de calidad? Nosotros empezamos con cosas muy básicas, ¿no? Para empezar, pues, publicamos, cuando vemos embargos de papers, pues lo primero que te preguntas es ¿qué nivel tiene la revista? Bueno, lo primero que te preguntas es si está publicado, porque por ejemplo este no estaba publicado, este era una nota de prensa de la universidad. Lo primero que te preguntas es si está publicado, después qué nivel, digamos, tiene la revista, después es el abstract, luego pides el paper y intentas ver que, bueno, que tiene, pues eso, pues un tipo de control, que está pensado, que tiene algunas cosas técnicas que son básicas, ¿no? Y luego hablas con investigadores de ese mismo campo, pero que no están implicados en esa investigación, ¿no? Los chicos que andan por aquí, que son los que lo hacen todos los días, si me equivoco en algo o tenéis algo que decir, pues me decís. Aún así, ¿se puede colar? Sí, o sea, por ejemplo, el estudio famosísimo de Juan de los clones, era un science, pero recordad, ¿eh? Un science, un science, un science, un science, un science, un science, los clones, el Juan, ¿no? ¿Qué te llamas? Bueno, a él, también un science, evidentemente, toda la presencia, un science, y eso se le coló, no es que se le coló a los periodistas, o es que se le coló a science. Entonces, ¿cómo puedes evitar que te cuelen un fraude científico de esa magnitud en un periódico? Pues, nos gustaría escuchar opiniones, quizás haya formas de hacerlo, ¿no? Y con los vínitos que os he contado de presión de tiempo, de espacio, de gente, es muy complicado, es muy, muy complicado. Nosotros, aprovecho aquí para meter la cuña publicitaria, los que nos fuimos de, bueno, los que nos echaron, mejor dicho, de público, la parte de la sección de Ciencias de Público va a lanzar un nuevo medio que se llama Materia, la web, leorrealesesmateria.com, estamos en Twitter, en Facebook, en todas partes, intentaremos nacer a finales de mes, y vamos a intentar hacer eso, evitar esas expresiones, pues eso, somos seis, siete periodistas, vamos a intentar hacer información científica de calidad en la medida en que podamos, tratando de evitar esas expresiones en la medida en que podamos, es decir, haciendo nuestra información por todo el tiempo que necesitemos para hacerla, sin presiones de tiempo, ni de espacio, y vamos a intentar experimentar con otra manera de hacer información científica, es decir, evitando todas esas expresiones que os decía que son inerentes a los medios de comunicación, pero bueno, somos periodistas y muy posiblemente seguimos cometiendo errores, con lo cual arranceremos cualquier crítica, cualquier comentario, ¿no? Y tengo un poco más que decir, simplemente, no sé, preguntar lo que nos apetezca.